¡Suscríbete al canal! Este es uno de los cinco mejores goles de la jornada, el de Cuco. Subimos una posición más en el número 4 para ver el gol de Bruno Tafi. Ahí está esa jugada, cómo controla ese balón directamente de su portero, cómo se va de Jesús Herrero y cómo pone el balón para marcar y acortar distancias en el 4-3 de Caja Segovia frente a Fisio Media Manacor. Ese gol de Fisio Media del equipo de Tomás de Dios, Bruno Tafi, en el número 4 de los cinco mejores goles de esta jornada. En el número 3 hay que subir uno más para ver en el Fontes dos aras Raúl Campos marcar este auténtico golazo. Vaya cañonazo, cómo pone el balón abajo, no puede llegar, no ve el balón el portero. Ahí está el portero de Trima Navarra, se cuela perfectamente. Y Raúl Campos que pone el primer gol en el marcador de ese partido. En el número 2 subimos uno más para ver en el pabellón Caja Madrid. El gol de Alex, el jugador del Pozo de Murcia, cómo recoge ese balón en la frontal del área. Y está la jugada repetida, jugando de 5 ya el Pozo. No ve Luis Amado la jugada, cómo doblan el balón, no llega Tobe y Alex solo tiene que empujarla. Es el segundo mejor gol de esta jornada. La pista azul del pabellón del Clásico del Fútbol Sound en el número 1. El gol de Víctor Tejera, el balón largo, largo, largo de Didac, de su portero. Solo tiene que poner la cabeza y hacer el 0-2 para su equipo para un macón Zaragoza. Es el mejor gol de la jornada, el de Víctor Tejera con esta repetición, con este saque perfecto. La cabeza y Víctor Tejera firma el mejor gol de la jornada.